Casi un milagro, un hallazgo se podría decir, ¿no? Como encontrar una aguja en un pajar, dirían las abuelas. Y es una carnicería que vende a precios baratos para lo que es el contexto que estamos viviendo. Exactamente, está en la línea sur. La encontró él y creo que le saca nuestro corresponsal una ventaja al resto, Ricardo Manrique. Encontró una carnicería que vende barato. Vamos a ver cuánto, Carla, ¿no? ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acá viene el dicho, el que busca encuentra. Y es tal cual. Nosotros nos vinimos acá hasta el ingeniero Jacobacci para buscar una carnicería, sabiendo que ayer habíamos visto un informe donde en los últimos meses había incrementado muchísimo el precio de la carne en los distintos cortes. 1.700, 1.800, 2.000, hasta 2.100 podría uno conseguir un asado. Dijimos, no, no, es imposible. Debe haber algo en algún lugar donde se pueda conseguir la carne un poco más barata. Y por eso llegamos hasta el ingeniero Jacobacci. Y fíjense nomás ya, de entrada nomás ya tenemos un cartelito. Dicen, la partillada a 4.75. ¿Les parece? Es una ganga. ¿Cuánto? Para hacer una entradita. ¿4.75 pesos? Sí, 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 sí. Para hacer una entradita, para empezar a hacer un asado, viene muy bien y está muy barato encima. Y es de ternero, o sea que es sabroso. Pero bueno, vamos a entrar acá a esta carnicería de acá de ingeniero Jacobacci, la querencia. Bueno, que nos costó mucho. Empezamos a averiguar precios, precios, hasta que pudimos dar acá con esta carnicería. Y estamos acá con uno de los carniceros, ahora vendría a ser como el carnicero más famoso acá en ingeniero Jacobacci, Juan. El más solicitado. El más solicitado, tal cual, sí. Bueno, Juan nos va a contar un poquitito sobre los distintos precios que tienen acá en esta carnicería, que realmente sorprende el bajo costo que tienen. ¿Qué tal, Juan? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, en realidad nosotros arrancamos dos meses ya. Y sí, 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 los precios están bastante accesibles. Así que te cuento un poquito. Tiene, bueno, como vos decías, parrillada de 4,70. Y bueno, desde 720 ya podés hacer una almohada, una cena, con los cortes más económicos que tenemos. Bien. Y muchos dicen, bueno, queremos comer un asadito. Que siempre el precio se posiciona en eso, el comer un asadito. ¿Cuáles son los precios y cuáles son los cortes más baratos? Bueno, para un asadito tenemos falta parrillera a 800 y después tapa de asado, asado de tira vacío por 1.250, que es un precio bastante económico para lo que estamos viviendo hoy. Y también tenemos, para una entradita, puede ser de entraña, 6.30. Después, bueno, corte americano, que está saliendo bastante también. Y bueno, sí, una variedad de cortes que también para el horno puede ser alguna marucha, que también está bueno, porque es todo ternero lo que estamos vendiendo. Qué bueno. Así que, muy buena calidad. Ricardo, preguntarles cómo logran esto, ¿no? Tiene que haber una conjunción de elementos para que puedan lograr esto, porque nadie pierde ni nadie puede perder plata. Tal cual. ¿Por qué colocar hoy? ¿Y cómo se logra llegar a estos precios tan bajos? Y bueno, es un trabajo arduo porque, bueno, esto arranca desde los chicos que compran. Hay que comprar bien y entonces, bueno, hay que salir a buscar precios desde el campo ya. Y bueno, después, bueno, acá en la carnicería también se hace un trabajo muy fino, que es aprovechar todos los cortes al máximo. Bueno, esas son las claves, ¿viste? También hay que conseguir los engordes, también animales que estén en pie. Claro. Los animales en pie tienen que venir a precio, entonces desde ahí, desde la base esa, vos podés llegar a tener unos precios como los tenemos acá. Bueno, sabiendo que también estos animales pasan por el matadero, que también tiene un costo y a pesar de eso los siguen manteniendo. Sí, 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 porque el matadero también ha facilitado mucho ahora, porque la carne ya se trabaja de otra manera, entonces, bueno, ya la carne viene mejor, viene con frío, viene con otra calidad. ¿Ricardo? Consultarte y consultarte... Un tiempo atrás se complicaba mucho, pero el tema de la faena, que había que andar mucho, ¿viste? Y parece que no, pero sí, si te lleva a tener un costo un poquito más alto, puede ser, o sí, es todo un tema, porque hay que trabajar muy fino. Ricardo, quería consultarle a Juan, y obviamente que es importante recalcar esto, ¿no? Porque la puesta en marcha, la reactivación del matadero allí en la línea sur, incluso desde San Carlos de Bailoche han manifestado que le dio otro movimiento al mercado, y creo que eso también le ayuda a Juan a poder tener precios más accesibles y más ventas, ¿no? Tal cual, bueno, nosotros consultamos hoy en el matadero, como decías, hace dos meses también. ¡Gracias por ver el video!